Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría poder saludarte en el nombre bendito de Jesucristo. Somos tus hermanos de las iglesias, el Amanecer de la Esperanza. Pero sobre todo somos los hijos de Dios. Amamos a Dios porque nos amó primero y le servimos, porque nos salvó y nos redimió para la alabanza de su gloria. En ese nombre hermoso, poderoso, de nuestro Dios, te saludamos y te bendecimos, y simultáneamente te damos la bienvenida, orando siempre al Señor por tus necesidades y la de los tuyos, y también que por medio de la palabra Dios pueda sembrar algo poderoso y transformador en tu vida. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación que juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la palabra. Leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Dice así, No os he escrito como si ignoráseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Hemos hecho un receso en la exposición de estos mensajes, así que se hace necesario que hagamos un repaso. Nosotros comenzamos a hablar del Dios de verdad, y hablamos que nuestro Dios es perfecto, es un Dios justo, es un Dios recto, en Él no hay corrupción, es el Dios de la verdad. Que todo lo que está relacionado con Dios es verdad. La Biblia dice que su palabra es verdad. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, Y cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Así que tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo. Que son uno, ahí está la esencia misma de la verdad. Su palabra es la verdad, y todo lo relacionado con el Señor es verdad. La verdad constituye la esencia misma del carácter de Dios. Hemos enseñado que todos los atributos o virtudes del carácter o la naturaleza de Dios se complementan y, en último análisis, llegan a ser una sola cosa. Hemos analizado la justicia. Hemos también hablado del amor, como el amor es la esencia misma de la verdad. En el amor no hay mentira, el amor se goza cuando triunfa la justicia y se entristece cuando lo contrario triunfa la injusticia. Todo lo que tiene que ver con Dios es verdad. Y pudiéramos tomar cualquier atributo de Dios, la santidad, la justicia, la misericordia, el amor, y veremos que todos están íntimamente relacionados. Y si lo analizamos, es como el mismo Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, Dios es uno. Uno es su nombre, uno es su verdad, uno es su propósito, y uno es su esencia. Todo lo que es Dios, por eso es el Dios de verdad. La verdad no es una cualidad más en Dios. No, tampoco es una demanda casual. No. Mientras cantábamos, el Señor me dijo, me revelaba en mis pensamientos, cuán importante es la verdad. Y me decía que el que no crece en la verdad, se queda corto en lo demás. Una persona puede tener muchas debilidades, pero si es una persona íntegra, si es una persona de verdad, que ama la verdad en lo íntimo como Dios, todas esas cualidades quedan nubladas, neutralizadas. Así como el amor cubre multitud de faltas, así pasa también cuando una persona es íntegra. Si alguien me dijera, ¿cómo tú quieres ser recordado después de tu muerte? Yo voy a decir, yo quiero ser recordado como un hombre que toda la vida trató de agradar a Dios. Quizás nunca lo logró, pero lo amó y lo quiso. Quiso, amó, amó la verdad. Amo la verdad. Porque entiendo lo que significa para Dios. Una persona puede tener todas las mejores cualidades espirituales, pero si es una persona y mentirosa, no se puede confiar en él. No es confiable. Y además, donde no hay integridad, escasea lo demás. La integridad es una esencia, amados. Así que procuremos amar la verdad y crecer en la verdad. Y al crecer en la verdad, simultáneamente vamos a estar creciendo en los demás frutos del espíritu o cualidades espirituales. Es muy importante eso, amados. Por eso Dios se ha detenido. No es porque no encontramos que predicar. No, porque la verdad yo mismo no procuraba extenderme tanto y todavía falta mucho, porque hay mucho que decir. Y yo espero que hayamos o estemos creciendo en esa gracia de esa virtud divina, gloriosa que es la verdad. La última vez hablamos de por qué Dios envía un espíritu de mentira. Estudiamos, vamos a leer allá, Primera de Reyes 22, 23. Lo proyectamos, lo leemos y continuamos. Primera de Reyes 22, 23. Ahí, en el contexto de, recuerdan ustedes, de Acap, dice, y ahora hay aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Está hablando Micaías, el profeta, a Acap, que ustedes saben que tenía más de 400 profetas ahí profetizando mentiras con relación a la palabra de Dios si ir o no a Ramón de Galap. Y vimos que por la actitud de Acap con relación a la verdad, ustedes vieron el juego de él, ¿no? Le exigió al profeta que le hablara verdad y cuando el profeta lo hizo entonces se molestó con él hasta encarcelarlo. Después hablamos y nos fuimos a Romanos capítulo 1 donde el apóstol Pablo expone que todos los gentiles igual que los judíos están bajo el juicio de Dios. En el caso de los gentiles es porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la fundación del mundo de tal manera que son inexcusables delante de Dios. Pero dice ahí que debido a que ellos se rebelaron contra Dios ostinadamente y cambiaron la verdad en mentira y se fueron en contra de su creador parafraseando. Dios envió espíritu, espíritu de mentira, espíritu de error. Dios dice ahí varias veces como un estribillo, dice que Dios los entregó a ellos vergonzosos, a la iniquidad, a la maldad y hay una lista grande de pecados a los cuales Dios entregó a los gentiles, a los que no eran judíos por causa de cómo cambiaron lo que vieron. Aunque vieron con claridad que la naturaleza daba testimonio de Dios, ignoraron eso y se rebelaron contra su creador. Entonces vemos que el espíritu de mentira viene a una persona que se ostina, que se revela contra la verdad. Hemos también, hemos hablado de que cuando acostumbramos a mentir para poder salir de situaciones difíciles donde nosotros queremos que no se desnude, que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Generalmente cuando mentimos es para evitar que los demás sepan lo que somos. Pero hay personas como puse un ejemplo de una hermana que perdió su hogar por su espíritu de mentira y ella me confesó que ella mentía aunque no tenía necesidad de mentir porque a veces estamos en ciertas situaciones o aprietos donde decir la verdad puede implicar, puede tener trascendencia y nosotros para liberarnos de problemas mentimos. Pero así se comienza, luego se vuelve un hábito y caemos en un espíritu de mentira de tal manera que nos maravillamos y decimos ¿por qué miento? Yo no tengo necesidad de hacer eso y dijimos que es como un matrimonio con la mentira, es como casarse con la mentira de tal manera que llegamos a mentir y ya ni nos percatamos ni nos damos cuenta que estamos mintiendo. Llegamos a creer en nuestras mentiras nos emborrachamos de las mentiras y como hemos estudiado hay que pagar un precio para vivir en la verdad, hay que amar a Dios para vivir en la verdad, hay que amar la verdad para poder practicarla y vivir en la verdad, hay que entender el daño tremendo que hacemos al corazón de Dios cuando somos mentirosos hacemos mucho daño lastimamos el corazón del Padre porque Dios es un Dios de verdad y eso hay que entenderlo en el espíritu es más que el carácter de Dios es más que esencia para Dios y justamente el Señor nos salvó para librarnos de la mentira para librarnos de todo lo que es el reino de Satanás acuérdense lo que dice lo que Jesús dijo que Satanás es mentiroso desde el principio es padre de mentira quizá más adelante voy a leer voy a leer ese pasaje es un peligro tremendo el practicar la mentira pero ya hemos dicho que mentira no es solamente decir lo que no es cierto podemos mentir con un silencio con una actitud podemos mentir cuando no favorecemos la verdad hay muchas maneras de apartarnos de la verdad sin tener que decir lo que no es verdad pueden entender eso porque no se trata del vocabulario solamente se trata de una conducta ahí usted puede vivir usted puede practicar la verdad verbalmente pero con su conducta puede ser un mentiroso porque todo lo que no está en armonía con Dios es mentira oígalo bien todo lo que no está en armonía con Dios ya es mentira tan así que si usted no si usted no practica por ejemplo el amor si usted como Jesús ilustró en la parábola del buen samaritano aquel hombre que estaba ahí apaleado y pasaron aquellos dos líderes en Israel un sacerdote un levita y hicieron caso omiso Jesús aludió a ellos para justamente para reprochar su manera de comportarse ellos no hablaron mentira ni siquiera abrieron la boca pero su conducta era de un mentiroso porque no andar conforme a Dios es andar en mentira la verdad es una persona pero la verdad es un camino la verdad es una manera de ser la verdad es una manera de vivir cuando no practicamos el amor somos mentirosos cuando somos apáticos indiferentes no andamos en la verdad la indiferencia es una vergüenza la indiferencia es una mentira porque Dios no es indiferente Jesús era compasivo miraba y dice la Biblia que viendo a la gente que andaba que andaban desorientadas como ovejas que no tenían pastor se conmovió en espíritu tengo lástima por la gente hace tres días que me siguen y no tienen que comer y se compareció de ellos ser compasivo es andar de acuerdo a la verdad lo contrario la indiferencia es una mentira la indiferencia es una mentira es vivir en contra de la verdad no sé si me comunico todo lo que no esté de acuerdo a la vida de Dios es mentira aunque usted no esté hablando mentira porque es una manera de vivir la Biblia habla del camino de la verdad andar conforme a la verdad lo vimos en el caso de Pedro y Bernabé simplemente una simulación era una hipocresía Pablo los reprende duramente porque no andaban de acuerdo a la verdad del Evangelio porque el Evangelio en el Evangelio no hay judíos ni gentiles no hay no hay separación Cristo aceptó a los publicanos a los pecadores y a todos y así es el Evangelio cuando usted es una persona que discrimina que rechaza a cualquier persona por la razón que sea porque es ignorante porque sea de tal país que usted no quiere saber ese país por el prejuicio por el color de su piel por su ignorancia académica eso es mentira eso es un espíritu de mentira porque no está conforme a la verdad y todo lo que no está conforme a la verdad es mentira ¿de acuerdo? y es como el efecto dominó una cosa trae la otra cosa usted comienza mintiendo y comienza a apartarse del camino de la integridad y de la justicia es un proceso por ejemplo ¿cómo caemos? ¿cómo podemos caer a un espíritu de mentira y cómo podemos salir de un espíritu de mentira? vamos a leer a 2 Corintios 11 3 y 4 vamos a proyectarlo para poder que sea más fácil 2 Corintios 11 3 y 4 dice Pablo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo parémonos ahí ¿cómo engañó la serpiente a Eva? con una mentira con una mentira diciéndole lo que no era fue una mezcla de verdad con mentira muchas cosas algunas de las cosas que el diablo decía era verdad era la mitad de la verdad Dios prohibió pero Dios no prohibió todos los árboles prohibió uno Dios dijo si comen ese árbol van a morir el diablo dijo lo contrario no moriréis ¿cuántos saben que la contradicción de la verdad es mentira? que yo dije la contradicción de la verdad es mentira ¿cuántas veces con nuestras actitudes nosotros contradecimos la verdad? a veces profesamos una cosa y vivimos otra es una contradicción mandamos un mensaje dual se puede decir así un mensaje confuso indefinido cuando Pedro negó a Jesús diciendo que no lo conocía no solamente no solamente él negó al Señor él mintió tres veces diciendo yo no conozco a ese hombre es mentira quiso disfrazarse quiso pasar inadvertido quiso que no se le identificara quiso eludir es mentira ahora en esa conducta de Pedro miremos nosotros muchas veces como negamos la verdad de muchas maneras con un silencio con una actitud nos escurrimos para no ser embajadores de la verdad como fuimos llamados a ser temo dice el apóstol Pablo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo que sucede cuando creemos una mentira ya sea porque el archienemigo nos sedujo usando a cualquier persona que nos nos brinde o nos exponga una mentira o porque en el mecanismo de nuestra mente por no pagar el precio por lo que somos como en el caso de Pedro eludimos nuestro compromiso con la verdad al exponernos a la mentira y a darle entrada cabida en nuestros corazones entonces nuestros sentidos son extraviados y eso es un proceso y así entra el espíritu de mentira dígame no fue el primer pecado una mentira fue una mentira o varias mentiras a Eva lo creyó después se lo vendió a Adán Adán también creyó y tú y yo estamos creyendo todavía esa mentira pero pero los sentidos son extraviados se apartan de la verdad a veces consideramos que es algo inofensivo a veces mentimos y ni cuenta nos damos lo vemos como decimos una mentira blanca y no sabemos el efecto que eso tiene sobre nosotros hay un efecto inconsciente y de ahí justamente ahí se gesta lo que es un espíritu de mentira voy a volver a ese texto pero vamos a leer a Juan 844 y después vamos a regresar a este texto guiados por el espíritu Juan 844 vosotros sois dijo Jesús a los líderes de Israel que estaban ahí fariseos saduceos el grupo vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio a ver a quien mató al diablo en el principio bueno mató a Abel pero mató a Adán y a Eva porque la mentira es un asesinato porque neutralizó la verdad y los apartó de Dios no hay no hay amados siguiendo ese mismo pensamiento la paga del pecado es muerte y trajo la muerte pero la muerte es separación de Dios y como Dios es verdad el padre de la verdad es Dios y el padre de la mentira es el diablo y el diablo sedujo a nuestros padres con una mentira y los apartó de Dios y por consiguiente a nosotros él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad y yo pregunto tú y yo hemos permanecido en la verdad porque por eso el Señor nos está ministrando esta palabra para que permanezcamos en la verdad el texto de Juan por eso me he quedado ahí dice yo no le estoy escribiendo como que ustedes ignoran la verdad sino porque ustedes la conocen pero estamos permaneciendo en la verdad no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él Satanás no puede permanecer en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla oigan eso cuando el diablo habla mentira está hablando del mismo porque él es el mentiroso cuando el diablo habla de la mentira está hablando de sí mismo cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentir y Jesús les dijo ustedes son hijos del diablo y nosotros somos hijos del diablo bueno cuando mentimos somos hijos del diablo aunque le está hablando a los judíos los judíos no eran hijos del diablo en un sentido no pero el que no practica la verdad ya pasó al otro lado ahora volvamos al texto ya sabemos aquí lo que dice que el diablo miente desde el principio porque es un padre es padre de mentir ahora volvamos al texto pero temo que como la serpiente tu astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Adán y Eva eran fieles al Señor la mentira los hizo infieles sus sentidos fueron extraviados de la verdad a la mentira ahí comienza ahí es el origen del espíritu de la mentira van a ver más adelante que un espíritu de mentira puede ser un agente de Satanás que te hable al oído como habló el diablo a nuestros padres pero llega un tiempo que ya la gente se va pero ya sembró en ti la semilla y el dice la gente a Satanás yo no tengo que decirle a este que mienta porque ya yo logré que sea un mentiroso que me entiende porque ya sembró ya le inyectó la mentira al principio como de que manera se perpetuó la mentira en nuestros padres entró entró la mentira no sabemos la trascendencia que tiene una mentira podemos mentir para salir de una situación difícil embarazosa complicada y usted se ríe diciendo wow me libré no se libró se libró de esa persona o de esa situación pero el espíritu de mentira entró a usted porque la mentira tiene un poder que extravía los sentidos y justamente porque es el poder del mal es una operación de error vamos a seguir estudiando el versículo que sigue porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos que el que os hemos predicado si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis ahí esto tiene su contexto pero vuelvo y digo miren el apartarse del evangelio el seguir una doctrina falsa o un pensamiento que no es no es en armonía con la palabra de Dios no está fundamentado un pensamiento en la palabra de Dios ya hemos caído en un espíritu de mentira continuemos para no detenernos si la mentira tengo en mis notas es un espíritu entonces puede ser un agente de Satanás o puede ser en lo que se convierte una naturaleza un carácter los sentidos de nuestros padres fueron extraviados y se convirtió la mentira en una forma de vivir en un carácter en una naturaleza en el hombre de tal manera que se logró que se convirtió en algo hereditario voy a poner un ejemplo de otro espíritu para que podamos entender porque estoy tratando de explicar como se origina un espíritu de mentira leamos a segunda de Timoteo 1.7 vamos a ponerlo allí porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio por lo que la cobardía es un espíritu ¿no? ¿qué es la cobardía? un espíritu estamos tratando de definir lo que es un espíritu usted pues puedes decir que eso es semántico que es un lenguaje bíblico pero la Biblia es muy explícita y no es difícil entender lo que es un espíritu cuando entra a nosotros el miedo el temor la aprehensión fue el resultado de la mentira cuando Dios descendió al huerto Adán y Eva estaban asustados oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo quiere decir que la mentira generó miedo el temor wow ¿qué relación tiene el miedo con la mentira? es muy difícil que usted ande en verdad y a la vez ande en temor muy difícil generalmente el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor o en la verdad y es muy profundo eso es muy profundo cuando usted teme usted no ha sido perfeccionado en el amor ¿y qué significa eso? el amor no busca lo suyo el que teme el que teme teme porque teme perder algo algo suyo teme a que perderle trabajo temen a que lo rechace temen a fracasar temen a enfermarse y todo es porque usted está pensando en usted mismo en su persona cuidando mucho a su persona el que piensa solamente en Dios le importa a Dios se está concentrado en Dios y Dios es todo para él no teme ¿por qué? porque no importa perderlo todo porque ya tiene a Dios hay el temor que es muy común entre los seres humanos es un espíritu usted puede decir que es una emoción que está basada en una inseguridad psicológicamente eso puede explicar pero espiritualmente es mucho más porque para Dios el miedo es espiritual aunque se manifieste y se pueda identificar como algo psicológico porque Dios no creó al hombre para que tema ni para que experimente miedo el miedo el miedo es lo contrario a la seguridad y cuando estudiamos que la verdad nos lleva a la paz recuerdan ustedes muchos temas acerca de que la verdad nos lleva a la paz y donde hay paz no hay miedo no hay temor pero aquí lo estoy aplicando de para que ustedes puedan entender algo paralelo algo parecido aquí hablan un espíritu de temor para que ustedes puedan entender lo que es un espíritu de mentira continuemos como se adquiere un espíritu de mentira ya hemos dicho varias cosas miren ustedes se adquiere un espíritu de mentira cuando se comienza a mentir el que no quiere que llegue a su vida un espíritu de mentira que se cuide de mentir nosotros todos somos mentirosos la vida dice que todos los hombres son mentirosos porque usted es mentiroso aunque usted no mienta porque la naturaleza suya es mentiroso por ejemplo yo estos temas me han llevado a pensar si alguna vez yo le mentí a mi esposa y yo no me acuerdo que intencionalmente le haya mentido pero no intencionalmente quien sabe cuantas veces porque una exageración es una mentira te exagera había como 5000 personas y eran 500 que habían es una mentira usted no quería mentir pero exageró con lo que dicen los evangelistas también se convirtieron tanto y es mentira exageran pero oigan bien si no mintiendo somos mentirosos imagínese mentiendo ustedes pueden entender eso si no mintiendo somos mentirosos imagínese cuando mentimos cuando usted comienza a mentir usted entra en una desventaja y es que la mentira comienza a enseñorearse de usted voy a poner dos ejemplos de como una atadura o un una obra infructuosa de las tinieblas se pueden enseñorear de nosotros voy a leer dos textos el primero se encuentra en el salmo 19 13 dice preserva también a tu siervo de las soberbias dice el salmista que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión poderosa palabra muy profunda la oración preserva ¿sabes lo que preservar? es mantenerse en algo preservar mantenerse preserva también a tu siervo de las soberbias y miren que habla en plural de las soberbias son muchas y variadas ya les he dicho que Dios me ha hablado mucho a mí de cómo se cuela cómo se manifiesta el orgullo en nosotros cuando usted se piensa humilde ya usted es un orgulloso si usted está preocupado porque lo nombren porque si se enoja o se entristece si no lo saludan si lo omiten si no lo nombran si halagan más a otro que a usted y usted va a sentir cosas raras por dentro y ya ahí está porque usted está preocupado por eso eso revela que hay un problema en usted pero dice ahí que eso es lo que me incumbe ahora mismo en cuanto al tema que estoy exponiendo preserva también a tus siervos de las soberbias que no se enseñorendeme la preservación cuando Dios te preserva en la humildad evita que las soberbias se enseñorendete la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia somos esclavos usted puede durar mucho tiempo gobernando el orgullo pero si hay una manifestación de orgullo y usted no le pone freno el orgullo sigue manifestándose en usted y usted sigue practicando el orgullo hasta que llega un momento que el orgullo se enseñorea de usted ya es su señor ya lo gobierna y dice entonces seré íntegro en otras palabras cuando Dios me preserva de las soberbias y me mantiene en la humildad y evita que la soberbia se enseñore de mí es la manera de yo permanecer íntegro fíjense que tiene que ver la integridad ahí con la soberbia que tiene que ver la integridad con la soberbia eso es lo que estoy enseñando que mentir no es no es siempre decir lo que no es mentir es una manera de vivir todo lo que es contrario a lo de Dios a Dios y a lo de Dios ya es mentira ¿cuántos saben que la soberbia es una mentira? todo lo que es soberbia es mentiroso yo puedo detenerme ahí en ese pensamiento y demostrárselo la soberbia es una mentira está en contra de Dios no manifiesta lo que es Dios el orgullo está basado en un engaño porque está basado en lo que usted piensa de usted mismo lo que usted piensa de usted mismo es una mentira porque si yo soy orgulloso yo me creo sabio yo me creo entendido yo me creo superior yo me creo de muchas maneras y eso es una mentira la Biblia dice nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar y que piense a cada uno con cordura de acuerdo al espíritu que recibió del Señor no entonces el samista dice entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión ¿cuántos saben que el orgullo es una rebelión? ¿cuántos saben que la altiveza es una rebelión? ¿y la rebelión que es una mentira? puedo decir cualquier cosa todo está relacionado con la verdad pero a mí lo que me importa que usted vea que hay hay ataduras que se convierten en señores de nuestras vidas y se enseñorean de nosotros se apoderan de nuestro ser otro ejemplo Salmo 119 133 lo tiene ordena mis pasos en tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí otro ejemplo cuando Dios ordena nuestros pasos en el camino en su camino el camino de la palabra la palabra es verdad entonces el resultado es que ninguna iniquidad se enseñore de mí no es parecido a lo que dice entonces seré íntegro y seré limpio de rebelión aquí es lo mismo solamente que cambia del orgullo a la iniquidad la iniquidad es lo contrario a la justicia una iniquidad es iniquidad es maldad y la maldad es lo contrario a la verdad es injusticia contrario a la justicia contrario a la verdad pero lo que quiero enseñar aquí que en el caso del Salmo 19 el orgullo y aquí en este Salmo la iniquidad se pueden enseñorear de nosotros ahora yo voy a parafrasear ese Salmo es decir ordena mis pasos en tu palabra y ninguna mentira se enseñore de mí gloria a Dios dígalo conmigo ordena mis pasos con tu palabra y ninguna mentira se enseñore de mí le da un aplauso ahora al Señor aplausos 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 noten que dicen ninguna porque si entra una entran dos y si entran dos entran tres y si entra tres sigue con el cuatro y así sucesivamente por eso dice ninguna por eso allá dice entonces me entonces me voy a mantener en integridad que es íntegro íntegro es algo que es completo íntegro es algo que es completo entonces seré completamente humilde si tú me libras de las soberbias y las soberbias no se enseñorean no se enseñorean de mí entonces yo seré íntegro estaré seré completamente humilde si tú ordena mis pasos con tu palabra ninguna mentira se va a enseñorar de mí en la religión se nos enseña a velar cada pensamiento y velar cada palabra para de esa manera evitar pecar yo recuerdo cuando estaba en el seminario en la universidad donde estudié teología los jóvenes eran sinceros la mayoría y querían agradar a Dios y tenían metas yo recuerdo que una meta era me propongo hoy no pecar contra Dios y ponían un letrerito allá para verlo es muy bonito me propongo hoy no pecar contra Dios así que pasaban el día entero creen ustedes que usted vigilando el pecado lo va a evitar cuidándose del mal evitará caer en él escucharon dos oraciones del salmista y en las dos ruega a Dios líbrame tú porque si tú no me libras yo no seré libre líbrame de las soberbias y si tú me libras yo seré íntegro y si tú me libras yo seré limpio de rebelión si tú me libras si tú ordenas mis pasos en tu palabra ninguna iniquidad se enseñará de mí en otras palabras en vez de yo estar pendiente si hablo verdad o si hablo mentira o evitándola yo lo único que tengo que hacer es ordenar mis pasos en la palabra en otras palabras no gastemos no invirtamos energía mental en evitar el pecado así no se briga con el pecado en la religión no se enseña eso y es algo muy bonito parece noble pero es algo falso el pecado está a la puerta el pecado está en nosotros el pecado es un espíritu y usted no lo va a evitar peleando con él ni evitándolo es simplemente andando en Dios con Dios y para Dios es ordenando los pasos con su palabra Dios te pido que tú evites que la iniquidad y el orgullo se enseñoren de mí pero estamos hablando de la mentira yo puse esos dos ejemplos para que usted vea que cualquier obra infructuosa de las tinieblas se puede enseñorear en nuestras vidas y como dice Pablo se convierte en una fortaleza mental llega a ser una fortaleza en nosotros y lo que al principio puede ser más fácil cuando yo estoy sujeto al Espíritu Santo y a la palabra y tengo una relación con Dios eso que puede ser simple si yo me descuido y pierdo la comunión y relación con el Señor la Biblia dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más una mirada mírame a mí sígueme a mí sígueme a mí depende de mí hace muchos años que casi todos los días casi le pido a Dios que me libre del orgullo y no porque yo conscientemente piense que soy orgulloso no por eso es porque Dios me reveló que el orgullo es muy sutil y entra a nosotros como el vino cuando rojé en el vaso que es escarnecedor y la cerveza es alborotadora dice la Biblia y entra suavemente es una seducción la mentira es igual que el orgullo está tan impregnada en nosotros que sale y brota está ahí latente en nuestra existencia seguimos entonces ¿cómo se adquiere un espíritu de mentira? ya hemos dicho cuando hablamos mentiras practicamos la mentira hasta que la mentira llega a ser tan poderosa en nosotros que hace lo mismo que hizo con Eva nos extravía los sentidos es una anestesia usted se adormece entonces sus sentidos se nublan se neutralizan y somos presas del mal en este caso del enemigo otra manera de caer un espíritu de mentira puse yo aquí en mis notas cuando cerramos el corazón a la verdad simultáneamente se lo abrimos a la mentira ¿usted entendió eso? cuando cerramos el corazón a la verdad simultáneamente se lo estamos se lo estamos abriendo a la mentira quizás usted no no lo ha planificado está descuidado no lo ve importante no lo percibe pero cuando usted le cierra la puerta a la verdad inmediatamente se lo está abriendo a la mentira un ejemplo primera de Timoteo 4 vamos a leer los versículos del 1 al 5 primera de Timoteo 4 del 1 al 5 dice pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos está hablando de este tiempo algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios párense ahí párense ahí se apartarán de la fe serán apóstatas escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios escuchando subrayen el verbo diga escuchando cuando usted presta oído a la mentira como hizo Eva el error de Eva fue escuchar a la serpiente wow cuánto yo veo en esto usted dice no, no, no yo no tengo nada que ver con eso yo lo escucho yo lo escucho pero yo no tengo no, yo no creo en eso yo no yo no no participo de eso pero yo lo escucho la palabra dice escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios prestar los oídos a la mentira ya es mentir ya es mentir le estoy dando atención le estoy dando importancia wow no se cree usted tan fuerte como que se puede exponer a la mentira y no ser engañado nadie es fuerte por su propia fuerza cuántos cierran los oídos a la verdad para escuchar fábulas como dice Pablo hoy especialmente en ese tiempo hay tantas mentiras yo hasta me enojo escucho todos esos videos como alguien puede ver una cosa así y no darse cuenta que es una mentira pero muchas veces son cosas relacionadas con la fe doctrinas de demonios interpretaciones profecías cuántas cosas escuchamos y a veces mandan esos videos esos mensajes y el que manda un mensaje porque cree que es verdad o no está diciendo se manda un mensaje a mí vea eso ahora usted puede enviarlo para que se vea el error pero generalmente es porque usted lo cree hay un pensamiento de Abacú que a mí me ministra mucho Abacú dice hablando de Dios tus ojos son tan santos como para ver el mal Dios no expone sus ojos al mal ni expone sus oídos al mal o a la mentira eso fue lo que Pablo dijo acerca de lo que él temía temo que como la serpiente sedujo a Eva y extravió sus sentidos ustedes también sean engañados y dejen la fidelidad a Cristo entonces escuchando la mentira llega un momento que la creemos participamos con ella la aplaudimos Jesús dijo el que no es conmigo está en contra el que no es conmigo está en contra cuando yo presto mis oídos a la mentira estoy participando de la misma y la mentira puede entrar a nosotros entonces el espíritu de mentira es un proceso a veces somos nosotros los que comenzamos mintiendo y se convierte en un hábito y se enseñorea la mentira de nosotros pero otras veces es porque estamos prestando los oídos a doctrinas de demonios a enseñanzas falsas a pensamientos que no son de Dios que no están en armonía con Dios yo veo tanto y puedo decir tan poco porque es muy profundo esto escuchando espíritus de error esa palabra en griego error es la palabra planos que significa andar vagabundear vagabundear cuando una persona anda vagabundo sin rumbo engañado un impostor un guía un guía errado engañador tiene que ver con andar extraviado el error es un extravio es apartarse de la verdad que es el error lo contrario es la verdad cuando usted ama la verdad usted aborrece el error usted no elude el error simplemente para que no penetre o no llegue a usted sino porque usted llega a aborrecerlo porque no es su camino no es el camino de Dios no es el camino al cual usted fue elegido no es el camino que usted decidió seguir que es el de la verdad Dios envía un espíritu de mentira cuando menospreciamos la verdad desoímos a la verdad desoímos los llamados de Dios por los medios que sea por la palabra por la predicación por el consejo de alguien de un instrumento de Dios cuando cerramos el corazón a la verdad entonces entra a nosotros el espíritu de mentira y cuando entra el espíritu de mentira y se enseñorea de nosotros entonces necesitamos una liberación super poderosa para poder salir de esa situación y ese es el suceso que se repite constantemente en los cristianos siembran tanto en la carne y después quieren que Dios haga un milagro y los libere cuando en realidad llegaron a ese estado en un proceso largo de desobediencia de extravío de escuchar el error de practicarlo entonces quieren una magia divina abra calabra fuera de mí en el nombre de Jesús ya soy libre no nos engañemos no nos engañemos no nos engañemos hay poder en Cristo hay autoridad en Cristo pero para el que se somete a la verdad el que crea la verdad no es automático no es lo mismo que usted vaya por un una autopista y usted se pierda en una salida que perderse después de treinta salidas eso mismo una sola salida es fácil dar la vuelta y regresar pero treinta salidas ya usted no sabe ni para donde dirigirse así pasa lo mismo con la mentira y es muy triste cuando la mentira se enseñaría de nosotros llámese mentira todo lo que no es de la verdad ya leímos en el primer texto en primera de reyes veintidós veintitrés lo leímos ya estudié la vez pasada romanos uno dieciocho al treinta y dos con ustedes como Dios los entrega a inmundicia iniquidad etcétera etcétera ahora miren ustedes aquí segunda de tesalonicenses 2.11 segunda de tesalonicenses 2.11 este texto es muy revelador dice por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira vamos a ver los textos anteriores vamos a ver comencemos desde versículo 9 a ver 2.9 a ver dice inícuo cuyo advenimiento es por obra de satana está hablando del anticristo con gran poder y señales y prodigios mentirosos está hablando de la manifestación del anticristo y sigue diciendo y dice con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos párense ahí amados ¿saben lo que se ha predicado del anticristo? hasta el COVID lo relacionan con el anticristo y hay un miedo un pánico con el anticristo a ser engañado por el anticristo que si me van a poner la marca que si no va a poner la marca amados el diablo no le puede poner una marca que tiene la marca de Cristo preocúpese por permanecer con la marca de Cristo y usted será librado de la marca del anticristo ¿a quiénes engañará el anticristo? como dice ahí con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos hay que amar la verdad para ser salvos amados usted no va a aceptar y no va a creer a la verdad si usted no la ama hay que amar la verdad por eso Dios nos está enfatizando tanto la verdad hasta que usted llegue a amar la verdad no como una simpatía no para eludir consecuencias no para evitar un castigo no sino porque la amo yo amo yo respeto a Dios yo admiro a Dios lo admiro tanto quiero ser como Él pero ya lo soy si nací de nuevo solamente tengo que vivir en esa vida nueva y amar la verdad ahora siga viene el 11 ahora por esto Dios porque no amaron la verdad les envía un poder engañoso para que crean a la mentira wow entonces como entra el poder engañoso a nosotros cuando no amamos la verdad cuando no amamos la verdad entra el poder engañoso miren amados perdonen esta ilustración tenemos dos años con la cara tapada y lavándonos las manos que ya yo la mía tengo reseca la mano de tanto que me la lavo para evitar el COVID y cuando el COVID comenzó Dios me dijo dile a mi pueblo dile a mi pueblo que confíe en mí y que fortalezca su sistema inmunológico en otras palabras si usted está fuerte en la fe y usted cuida su cuerpo la posibilidad de que el COVID lo mate es muy remota en otras palabras en vez de cuidarse del COVID cuide su cuerpo y créale a Dios en otras palabras vamos a ponerlo así en vez de usted temer al anticristo sométase a Cristo en vez de usted temer al diablo sométase a Cristo y a Dios porque la religión nos quita toda la energía enseñándonos un camino equivocado el salmista nos enseñó ordena mis pasos en tu palabra entonces yo podré librarme de la iniquidad si tú evitas que la soberbia se enseñore de mí entonces yo llegaría a ser íntegro y seré limpio de rebelión en otras palabras amar la verdad es un resultado es un resultado en otras palabras concéntrese en Dios aliméntese de Dios mantengan una comunión con Dios a través de la lectura de la palabra la oración asistir a los servicios cuando leo la palabra Dios me habla cuando oro yo hablo con Él cuando vengo al servicio me hablan de Él y cuando yo predico yo hablo de Él están los cuatro caminos de la comunicación haciendo estas cosas dice Pablo no caeréis jamás en vez de esforzarte por recasar la mentira esa misma energía úsala para buscar la verdad para amar la verdad amar la verdad no es una emoción es un compromiso es una determinación es una decisión porque amar la verdad implica renunciar al error y renunciar al error para nosotros es algo bien costoso seguimos escuchen cuando dice hay un poder engañoso la palabra poder esa es la palabra energía muy conocida y esa palabra energía se traduce en la Biblia actividad obra operación poder y eficacia eso significa la palabra energía actividad y así mismo es hoy la palabra energía la energía es actividad es obra es una operación cuando la Biblia dice cuando la Biblia dice porque la operación de su poder que levantó a Jesús entre los muertos esa la palabra y operación es el poder que levantó a Jesús entre los muertos cuando la Biblia dice tu palabra es viva y eficaz la palabra eficaz es energía porque la Biblia es eficaz no solamente es poderosa no solamente activa no solamente dinamita es efectiva por eso hay que andar en la palabra porque la palabra es efectiva contra todo el mal escuchen lo contrario a un espíritu de mentira es el espíritu de verdad ¿cuántos quieren el espíritu de verdad? pues miren todos ustedes si nacieron de nuevo tienen el espíritu de la verdad vamos a leer varios textos de Juan Juan 14 17 vamos a hacerlo rapidito Juan 14 17 quieren al dedito rapidito Juan 14 17 el espíritu de verdad hablando del espíritu santo al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce porque el mundo rechaza el espíritu de la verdad porque no le ve ni conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros el espíritu santo es el espíritu de la verdad es lo contrario el espíritu de la mentira y si tú naciste de nuevo tú tienes al espíritu santo y si tú tienes el espíritu santo tú lo conoces y eso es lo que Juan dice en el texto que nos está sirviendo de guía yo no les escribo como que ustedes ignoran la verdad sino porque la conocéis porque ustedes tienen el espíritu el mundo no puede recibir el espíritu porque no le ve ni le conoce wow me vino un pensamiento si el mundo no puede recibir el espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce la pregunta mía es porque usted y yo podemos recibir el espíritu de mentira se sobreentiende que no lo conocemos o no lo conocemos porque cuando andamos en el espíritu no lo conocemos pero cuando andamos en la carne si lo conocemos Juan 14 26 rapidito perdón Juan 15 26 Juan 15 26 pero cuando venga el cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre el dará testimonio acerca de mi 16 13 Juan 16 13 dice pero cuando venga el espíritu de verdad escuchen él os guiará a toda verdad parémonos ahí él que cosa nos guiará el espíritu de verdad nos guía a toda verdad el espíritu de mentira nos guía a toda mentira nubla nuestros sentidos extravía nuestros sentidos pero el espíritu de verdad es el espíritu santo en nosotros él nos guiará a toda verdad el espíritu decía que ninguna iniquidad se enseñó de mí ahí dice que nos guía a toda verdad no algunas verdades sino a toda verdad Dios es toda verdad el espíritu de Dios es toda verdad o todo verdad y nosotros debiéramos hacer lo mismo toda verdad o todo verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará de todo lo que todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir el espíritu santo es el antídoto contra la mentira porque ese es el espíritu de verdad es lo contrario y no solo por ser espíritu de verdad nos guía a toda verdad ahora debido a que el tiempo avanza yo quiero que pasemos a Juan Juan habla mucho de esto ahora es primera de Juan 4 6 primera de Juan 4 6 dice nosotros somos de Dios cuántos son de Dios acá amén el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error hay dos espíritus el espíritu de verdad y el espíritu de error noten los textos que leímos antes hablando del espíritu del error el anticristo y todos los demás textos que leímos hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error yo quisiera como invertir el orden acá porque aquí dice que el mundo no puede ver ni conocer al espíritu pero nosotros le conocemos porque nosotros si podemos ver y conocer el mal porque ver y conocer espiritualmente es tener una relación con ahí entonces porque no nos oye el mundo porque no está en la verdad ahora porque nosotros escuchamos al mundo el mundo no nos escucha a nosotros porque el mundo no es de la verdad porque nosotros escuchamos al mundo si nosotros somos de la verdad para meditar Jesús dijo el que es de la verdad oye mi voz mis ovejas oye mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas me conocen el que es de Dios la palabra de Dios oye dice Jesús por eso no la escucháis vosotros dijo Jesús porque no sois de Dios en esto conocemos el espíritu de verdad el espíritu de error en otras palabras el que oye la verdad el que oye la verdad tiene el espíritu de la verdad el que oye el error tiene el espíritu de error que espíritu estamos escuchando nosotros acuérdense que leí de aquellos que atienden a palabras mentirosas las escuchan y las atienden primera de Juan 5 6 primera de Juan 5 6 este Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad el espíritu da testimonio porque el espíritu es la verdad amados como es que teniendo al espíritu de verdad el espíritu santo nosotros escuchamos la mentira y la seguimos hasta que ella se enseñaría de nosotros es absurdo en un sentido es contradictorio el mundo no puede hacer eso con la verdad porque nosotros que somos de la verdad lo podemos hacer con la mentira no se si me comunico ellos tienen la incapacidad para oír la verdad porque no tienen el espíritu de la verdad entonces si nosotros tenemos el espíritu de la verdad porque oímos la mentira la escuchamos la seguimos y hasta nos enseñorea de nosotros escuchen primera de Juan 4.1 primera de Juan 4.1 dice amados atención aquí no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo párense ahí no creáis a todo espíritu recuerden ustedes cuando hablamos del anticristo lo que Pablo dice a los desalonicenses cuando venga con poder engañoso y va a engañar a aquellos que no aman la verdad y hablamos de atender a espíritus mentirosos la Biblia nos manda a probar los espíritus la palabra probar ahí esa palabra se usa para para se aplica cuando se prueba un metal así como el oro y la plata cuando pasa por el fuego se prueba a veces si es auténtico porque el fuego todo lo prueba y ahí viene la idea de que así hay que probar los espíritus en otras palabras la palabra probar ahí significa probar para aprobar eso es lo que significa esa palabra en griego probar para aprobar de hecho se puede traducir aprobado resistir una prueba o sea como el oro y la plata que pasa por el fuego y pasa el examen esa es la idea probar y aprobar significa prueba o ponerse a prueba saber distinguir entre una cosa y la otra probar para examinar para aceptar o rechazar esa es la idea aceptar o rechazar podemos tenemos tenemos nosotros el discernimiento y la percepción espiritual como para probar los espíritus cuando estamos familiarizados con la verdad porque la conocemos porque andamos en la verdad porque practicamos a la verdad porque crecemos en la verdad porque hemos sido perfeccionados en la verdad porque nos relacionamos tanto con la verdad que es imposible que no distingamos la mentira Jesús Jesús distinguía rápido la mentira y los espíritus es muy importante usted usted no va usted si usted quiere evitar caer un espíritu de mentira ande siempre en la verdad y andando en la verdad usted se ejercita en la verdad usted crece en la verdad usted se perfeccione en la verdad de tal manera que sus sentidos en vez de ser afectados todo lo contrario son iluminados se vuelven hipersensibles para conocer el bien y rechazar el mal entonces en ese estado usted puede fácilmente distinguir porque en la iglesia hay tanta apostasía la iglesia cristiana crece más por división que por multiplicación que yo dije la iglesia cristiana crece más por división que por multiplicación usted va por ahí y escucha todos esos todos esos kioscos iglesias pequeñas y usted puede estar seguro que fue que se revelaron por ahí contra el pastor ministerio Betania ministerio Jericó ministerio tal y ministerio los endemoniados de Gádara cuántas personas se levantan y yo yo digo Dios Santo una persona está expuesta a la verdad yo 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 pienso en nosotros tantos años con tanta palabra de Dios amados y yo veo cuando se levanta cualquier persona en el pasado con tonterías pero como como no pudieron saber que se están engañando tan fácil y no solamente es dar el oído esas personas son arrastradas y estoy aplicando acá porque aquí vivimos pero esto se aplica a todas las iglesias entonces si Dios se trajo por ejemplo a esta iglesia y tú y tú oyes un espíritu de mentira de cualquier persona que profetiza cosas raras o se levanta y se revela contra el gobierno de Dios y tú oyes la mentira entonces tú te apartas tú te desanimas yo yo recuerdo en el pasado gente que defendía lo que había acá y cómo hablaban de lo que reciben acá después que le hablaban una palabra mentira venían aquí todo estaba mal y yo cómo es este que por años daba gracias a Dios y predicaban y dividían y repartían lo que hacían porque estaban tan contentos con la palabra y después no quieren saber nada porque alguien le metió una sola palabra de mentira entonces no solamente lo extraviaron ya no están aquí donde Dios los plantó porque mira si fue Dios que te trajo aquí solamente una palabra de Dios debe sacarte de aquí una palabra de Dios nada más ni siquiera una palabra mía ni siquiera una palabra de nadie tú tienes que decir a la profeta si Dios me trajo acá y Él quiere que me vaya Él me lo tiene que decir a mí porque Él me dijo a mí que venga si me va a mandar a otro lugar Él me lo tiene que decir a mí o no porque fue Dios que me habló como que Dios no Dios no miente Dios no dice una cosa hoy una cosa mañana amados Dios es el mismo ayer hoy por los siglos cuando usted está firme en la verdad y usted conoce bien la verdad usted puede distinguir no es difícil distinguir no es difícil distinguir usted en la Biblia usted ve el perfil de los rebeldes es el mismo no tiene ninguna nada nuevo un rebelde un rebelde siempre encuentra defectos en los líderes y habla bien de sí mismo miren a Coreda Tan a Virán mírenlo a todos hablaban bien de ellos y mal de Moisés miren a María María comenzó a decir que Moisés se había casado con una cusita una mujer extranjera ustedes creen que ese era el problema no en el versículo que sigue dice que Moisés creía que era el único que tenía el Espíritu Santo el único que Dios dirigía tenía un problema de liderazgo con Moisés la hermana entonces lo criticaba porque se casó con una extranjera ese no era el problema usted tiene que ser sabio como ella dice que el culto está largo que esto está la cosa que mira que se omitió aquello que no se está orando aquí que mira que esto se dijo y no se hizo y te buscan un problema para que tú te des contente y después tú comienzas a mirar las cosas distintas y donde tú viste a Dios ahora tú veas el diablo donde había verdad ahora tú veas mentiras que te pasó los sentidos te lo engañaron y perdón yo estoy aplicando esto acá porque no sé si está pasando aquí pero yo estoy hablando un ejemplo para que si sucede como sucedió en el pasado aquí gente yo digo pero como se dejan arrasar por tantas tonterías no solamente gente que le mintió que le sacó el dinero que que lo escucharon mintiendo yo lo escuché mentir yo lo escuché y pero como le creíste o sea así es por eso un espíritu que entra a ti y perdónen que uno habla así y la gente piensa que uno lo está diciendo reaccionando yo no estoy reaccionando son cosas que pasaron en el pasado y que suceden en todas las iglesias y que Dios quiere que no te pase a ti porque si Dios está dirigiendo tu vida una mentira te puede sacar del plan de Dios óyelo bien una sola mentira que tú le prestes oído te puede sacar del plan de Dios con tu vida y con tu familia una sola mentira y ya cuando te saca de ahí ya tú no regresas a menos que Dios tenga misericordia de ti entonces dejémoslo ahí lo que seguía era consejos de Dios para permanecer en la verdad y no caer en espíritu de mentira pero eso va a ser en la próxima dale un aplauso al Señor amén amén vamos a levantarnos yo voy a orar por ustedes o con ustedes vamos a orar a Dios por esta palabra oremos al Señor Padre bendito Dios eterno gracias Señor muchas gracias abre nuestros ojos a la luz abre nuestros ojos a la luz la verdad es luz el espíritu de verdad es luz el espíritu de mentiras tinieblas Señor Dios Santo líbranos del espíritu de la mentira que no se enseñore de nosotros Señor guárdanos Padre de la mentira y de los mentirosos guárdanos a nosotros de la mentira y nosotros mismos ser mentirosos ayudamos a amar la verdad para no caer en la mentira neutraliza el mal en nosotros en el nombre de Jesús dando discernimiento para pesar los espíritus para distinguir una cosa de la otra que nos relacionemos y nos perfeccionemos tanto en la verdad que sea muy fácil Señor distinguir el error para no caer en el error ayúdanos Señor Dios Santo ni por cortesía ni por respeto a nadie caer en un espíritu de mentira porque muchas veces porque respetamos a una persona porque en el pasado nos ayudó porque en el pasado me asistió porque en el pasado me orientó y que fue buena conmigo ahora le creo todo lo que me dice no no se trata de gratitud se trata de compromiso con la verdad la verdad es suprema la verdad es por encima de todos aún de mí mismo o de nosotros mismos ayúdanos Dios ayúdanos ten misericordia Señor esto no es una broma esto no es un simple estudio bíblico en un tiempo como este que dice Pablo que en los posteros días espíritus de mentira vendrá está profetizado ahí lo vemos hoy espíritus de mentira ha llenado la tierra la iglesia anda extraviada de aquí para allá y allá para acá hay competencia entre los ministerios y las iglesias se están divididas buscando cada uno lo suyo y no lo que es de Cristo eso es mentira ay Dios líbranos del mal que no se enseñore de nosotros ni la iniquidad ni la mentira cuida cuida nuestros corazones Señor por favor ten misericordia si alguien cayó en espíritu de mentira comienza el proceso Señor el proceso de liberación el proceso de liberación en el nombre de Jesús fuera todo espíritu de mentira en el nombre de Jesús espíritu de verdad yo te llamo espíritu de verdad espíritu santo enviado por el Hijo para que nos guía toda verdad desenmascara el engaño Señor Dios danos ojos para ver oídos para oír en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre que esta palabra tenga un efecto poderoso en nosotros que no sea un estudio bíblico Señor que haya una impartición de tu gracia Dios por favor Señor hoy en nuestra oración gracias llévanos bien a nuestros hogares con tu bendición en el nombre de Jesús den un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo a nuestros hogares Gracias.